Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna finaliza subcampeón de la Flamengo Cup. Santos Laguna Sub-16 quedó subcampeón de la Flamengo Cup disputada en Brasil, en donde los juveniles alviverdes tuvieron un roce importante en esta competencia internacional, enfrentando a los locales Flamengo y Sao Paulo, Colo Colo de Chile y Arsenal de Inglaterra. De esta forma, los santistas concluyeron su participación en la Flamengo Cup demostrando el ADN guerrero en todo momento, así como el hambre de trascendencia de cada uno de los integrantes del plantel. La escuadra dirigida por David Aponte regresará de inmediato a la comarca lagunera para continuar su preparación de cara al torneo clausura 2023. La cantera de Santos Laguna se ha convertido en una de las mejores del fútbol mexicano, ya que, al igual que Pachuca, es de las que más futbolistas ha podido consolidar e incluso algunos canteranos ya han conseguido jugar en Europa. Tal es el caso de Uriel Antuna, Jordán Carrillo, Jorge Sánchez, Gerardo Arteaga y Santiago Muñoz. Además, el equipo lagunero cuenta en su once titular con algunos elementos de la cantera. Tal es el caso de Omar Campos, Diego Medina o Jair González y el guardameta Carlos Acevedo, quien actualmente es uno de los mejores del fútbol mexicano. Por otra parte, Carlos Orrantia se despide de la afición santista. Carlos Orrantia se despidió de la afición de Santos Laguna con un mensaje a través de redes sociales, pues, aunque no sea hecho oficial, el jugador pasará a formar parte de los Diablos Rojos del Toluca. Hoy me toca cerrar un ciclo. No tengo palabras más que agradecimiento por toda la gente que me acompañó estos años. Gracias a todos los que forman parte de esta institución que muchas veces no se ven, pero están alrededor del jugador para que nada le falte. Gracias a Roba Club Santos por todos los momentos tan buenos como malos, ya que todos crecimos juntos. Mucho éxito. Publicó él, Charal, en su cuenta de Instagram. Carlos Emilio se va en el mercado navideño en intercambio por Raúl, Dedos, López. Desde el pasado miércoles, Orrantia abandonó la concentración de Santos y, a falta de hacerse oficial, cerró su segunda etapa con la casaca albiverde. Ocho años después, el Charal volverá a vestir los colores del Toluca, mientras que, Dedos, López vivirá su primera experiencia en la comarca lagunera. Orrantia cumplirá 32 años de edad en el mes de febrero, mismo en el que Raúl López llegará a los 30. Para finalizar, Cruz Azul rechaza el fichaje de delantero de Santos Laguna. Se sigue moviendo el mercado de fichajes en el fútbol mexicano. Ahora todos los reflectores se encuentran en la Noria, pues circula el rumor de que Cruz Azul habría rechazado a Eduardo Aguirre, futbolista de Santos Laguna, considerado una de las nuevas joyas de la Liga MX. De acuerdo a Luis Jiménez, periodista de multimedios, El Mundo, como es también conocido, acudió con su representante el campamento del conjunto de la máquina para ofrecer sus servicios. Sin embargo, no llegaron por el momento a un arreglo con los dirigentes cementeros. Esto podría entenderse a que Cruz Azul tiene cubierta esa posición con Michael Estrada, Gonzalo Carneiro, aunado al reciente arribo de Ramiro Carrera y Augusto Laati, quienes se convirtieron en los primeros refuerzos de Raúl Potro Gutiérrez para el torneo clausura 2023. Cabe mencionar que Eduardo Aguirre, medallista de bronce con la selección mexicana SU-23 en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, no solo se ofreció a la máquina, también lo hizo con los Diablos Rojos del Toluca, con quien tampoco llegó a un acuerdo, por lo que de momento seguirá en Santos Laguna.